Hacer tareas del colegio en el siglo pasado habría sido imposible sin la ayuda de las enciclopedias. En estos libros se encontraba información prácticamente de cualquier cosa. Hoy Google y Wikipedia los han ido desplazando, pero siguen en nuestras bibliotecas y en nuestro recuerdo. Y también en la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se encuentra una de las enciclopedias más antiguas del mundo. Este libro es la historia natural de Cayo Plinio II. Originalmente se escribió en latín en el año 77 y esta versión que ustedes ven es una de las primeras ediciones en español y data del año 1624. Fue donada por José Félix Patiño, ex-rector de la Universidad Nacional. En Nueva York existía la librería Krauss, que era la mejor librería de libros antiguos. Y yo me quedaba en esa época en el club de Yale y ese quedaba como a cuadra y media de la librería. Y me llamaron al club a decirme, mire venga porque tenemos un Plinio que usted seguramente lo quiere comprar. Entonces me fui rápidamente y era un manuscrito del siglo XIII y le dije ¿cuánto vale? 775 mil dólares. Entonces saqué la billetera y dije no, no me alcanza lo que tengo aquí. Entonces eso no puede vendérselo sino a una universidad porque ¿quién puede comprar con ese precio? Básicamente una enciclopedia es una compilación de conocimientos y de hecho la historia natural de Plinio es la primera enciclopedia del mundo. Dentro de las cosas más importantes que tiene es que primero hay referencia a diferentes autores. Se habla de que él compiló alrededor de dos mil autores para poder escribir estos 37 libros. Y adicionalmente incluye por primera vez el índice o tabla de contenido para ayudar al lector a guiarse a lo largo de la obra. Es muy importante también mencionar que parte de lo que conocemos hoy como el idioma latín se aprendió a través de la enciclopedia o de la historia natural de Plinio. Pero díganme ¿tienen alguna otra cosa? Y me dijeron sí pero no le interesará porque usted ya lo tiene. Tenemos el volumen 1 de la primera edición de Plinio y pues como está incompleto pues es muy barato. Yo creo que pagué por él 250 dólares, algo así. Y resolví comprarlo. Entonces quedé como con uno y medio. Además de ser ministro de salud y rector de la Universidad Nacional, también fue director de la Fundación Panamericana de Facultades de Medicina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía y fundador de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bueno, y así por el resto del tiempo, cuando yo llegaba a una ciudad grande, siempre iba a las librerías y a ver qué libros antiguos había, especialmente qué libros de doctrina. En tal forma que llegué a tener siete ediciones, dos de la primera en español y pues alguien muy experto en esto me escribió diciéndome que era la colección de Plinios más importante que había en América Latina. La Universidad Nacional no tenía libros tan antiguos hasta que llegó la colección del profesor José Félix Patiño. Él donó gentilmente la colección a la universidad, estamos hablando de más de 11 mil volúmenes, con fechas desde 1507 hasta el 2015 aproximadamente. Porque yo considero que la biblioteca es, digamos, la obra de mi vida y yo quería que se conservara intacta. Después de casi 20 siglos, la historia natural de Plinio no es la enciclopedia más popular. La más popular es Wikipedia y en ella la definición de la palabra universidad aún está estrechamente ligada a la idea del humanismo, así como el profesor Patiño siempre lo ha preferido.